Hoy quiero darle una tremenda noticia y tiene que ver con una historia que voy a relatar en este día que pasó justamente al final de la vida de una persona, la manera como cambia de pronto esa vida, ese corazón de ser un hombre rebelde a ser un hombre dócil frente al Cordero de Dios. Y hoy día quiero que vayamos directamente al pasado, a un hecho real que ocurrió en el libro de San Mateo, el capítulo 23, San Lucas, perdón, capítulo 23 y el versículo 39. Vamos rápidamente, por favor, hoy quiero comentarle, quiero compartir un mensaje de la Biblia que tiene que ver con reflexionando frente a Dios. Es el tema que quiero tratar este día, lo que tiene que ver en el lugar del Gólgota, de un ladrón, de uno de ellos, porque eran dos que estaban clavados en la cruz, uno a la izquierda y el otro a la derecha, pero vamos a tocar ahora el segundo ladrón, el hombre que ha reflexionado de pronto antes de morir. Dice la Biblia, San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al principio los dos ladrones injuriaban a Jesucristo, mientras agonizaba en la cruz. Luego uno de ellos calla de pronto, porque su conciencia comienza a examinarse y allí reflexiona frente a Dios. El texto de la Biblia habla sobre uno de los ladrones de la cruz. En centenario había tocado sobre el primer ladrón que mantenía constante la forma como injuriaba a Cristo. Hoy quiero tocar el segundo ladrón que tiene que ver cómo él cambia la carátula de su conciencia. Aquí el segundo ladrón comienza a reflexionar. Él dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Uno de los ladrones de pronto tiene temor de caer en las manos de Dios vivo, sin estar preparado. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. La Escritura dice, y piensas tú que escaparás del juicio de Dios. La Biblia dice que Dios conoce al hombre. La Biblia dice que el hombre está condenado. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. De pronto algo pasó en el corazón de uno de los ladrones. Hay una reflexión en la conciencia. La fuerza de la soberbia y la rebelión de pronto se debilita. Ya no es el mismo, ya que el corazón frío y comienza a reaccionar de manera distinta frente a la realidad espiritual de su vida. Y allí, cuando él comienza a examinarse, se nota un corazón quebrantado. De pronto la mente de aquel hombre moribundo, aquel ladrón que al principio que alunió a Cristo, comienza a pensar del Hijo de Dios de manera distinta. Comienza a pensar del Hijo de Dios de manera distinta. Fíjense ustedes cómo ve el ladrón arrepentido. Aquel ladrón que reflexiona frente al Cordero de Dios, él mira el amor de Dios porque escuchó la oración de Cristo que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era un clamor de amor que estaba clamando por aquel ladrón que no merecía nada. No podía entender al ladrón como siendo culpable, merecedor del castigo. Alguien esté tomando su causa para librarlo de la culpa. Pues él reconocía que su sentencia era justa. No entendía cómo es que aquel amor santo le ofrecía algo que no merecía. De pronto él en su reflexión, de pronto ve al Salvador del mundo. Oyó que Cristo aboga por él siendo culpable de delitos y pecados. Entendió que el Hijo de Dios lo estaba buscando para salvarlo para una eterna, de una eterna condenación. Sólo Cristo tenía el poder para salvarlo y rescatarlo y evitar que caiga y descienda al mismo infierno. El ladrón reflexivo ve al mediador de su alma, porque de pronto él oye decir al Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien estaba defendiendo su alma, alguien estaba pensando en su alma, alguien estaba pensando más allá en la vida física, porque sabía que el hombre tiene eternidad más allá de la muerte, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Sabía el Cordero de Dios que si este hombre parte a la eternidad, su alma se pierde. Y el Señor estaba haciendo la obra pensando en su alma, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el ladrón ve al mediador de su alma, aquel que estaba defendiendo la causa. Y sin embargo, el Cordero de Dios estaba pidiendo perdón por aquella persona y aquellos. De pronto el ladrón reflexivo también no solamente ve al Salvador del mundo, no solamente ve el amor de Dios, ve al mediador y también ve al Rey de Reyes. Pero no había visto a Jesús ejecutando ningún milagro. No había visto una corona resplandeciente sobre su mente y un báculo en su mano. Había en su cabeza una corona de espina y no había un manto real, pues su cuerpo estaba desnudo. No estaba sentado en el trono, sino estaba clavado en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, el ladrón reflexivo frente al Cordero de Dios ve al Rey de Reyes. Pero ¿dónde estaba su reino? No vio que los judíos le rindieran honor, gloria. Los judíos le daban muerte. No tenía un cetro en su mano, es verdad, que le habían coronado poco antes, pero de espinas. Pero solo de espinas y este pobre ladrón vio a Cristo con una mirada distinta porque vio en Cristo que tenía el poder para vencer la misma muerte y reinar. ¿Qué mirada tan distinta del ladrón? Sabía que el Cordero de Dios iba a vencer la misma muerte. Sabía que el Cordero de Dios iba a resucitar de la tumba. Sabía que iba a reinar. Por eso él decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué mirada tan distinta cuando uno mira al Cordero de Dios con fe y arrepentimiento? Hay un corazón reflexivo, un corazón quebrantado, un corazón triste. Porque de pronto él no estaba contento por la situación. Sabía que todos sus pecados estaban al descubierto. Frente a los ojos de Dios, porque Dios dice en la Biblia, yo conozco tu corazón, conozco tus pecados. Entendió que había ofendido a Dios porque había cometido pecado. Había violado la ley de Dios. La Biblia dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Hemos violado la ley de Dios. Hemos mentido, pensado mal. Y el adulterio es moneda corriente, la fornicación, el sexo libre. Y la Biblia dice, la pago del pecado es la muerte. Eso es lo que tú y yo merecemos. En la cruza que el ladrón había comprendido que toda su vida vivió engañado por su propio corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? De pronto, el ladrón no solamente reflexiona, sino reflexiona también frente a sus pecados. El ladrón fue redarguido de pecado. Sintió sobre sí la carga del pecado. No es probable que nadie se convirtiera a menos que empiece siendo redarguido de pecado. ¿Y qué fue lo que le convenció de pecado? No oyó ningún sermón de Jesús. Los gobernantes se burlaban de él. Los sacerdotes prácticamente y el jefe del estado de su propio país le había hallado culpable de blasfemia. Y le condenó a muerte en la cruz. Las personas más importantes del reino meneaban la cabeza y se burlaban de él. ¿Y qué fue lo que le convenció de pecado? No lo querían al Señor Jesucristo. El ladrón reconoció su culpa y admitió que él y su compañero merecían plenamente la terrible muerte de la cruz. Y el ladrón dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Para que el pecador sea perdonado, primero debe arrepentirse. Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. El ladrón para ser librado de su culpa debía reconocer su culpa. Porque había ofendido a Dios con sus pecados, con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su comportamiento, con su pensamiento. Toda su vida había ofendido a Dios. La Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. El ladrón reflexivo reflexiona frente a la muerte. El ladrón sabía que la muerte era inevitable. La muerte, él estaba por arrebatar la última oportunidad para arreglar sus cuentas con el Señor. Y para tener esperanza aún más allá de la muerte. Dice la Biblia, Salomón, porque los que viven saben que han de morir. Muchas veces la muerte va acompañada con preguntas desgarradoras como, ¿por qué morir? Más la Biblia dice, en Hebreos 9.27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Alguien dijo, la muerte igual al rico como al pobre. Podemos luchar contra la muerte. Y eso es parte de nuestro instinto de vida. Podemos aún evitarla por un tiempo. Y a veces decimos, no quiero pensar en ello. Pero eso no quita la realidad de la muerte. La Biblia enseña que la vida es transitoria. Pronto pasará. ¿Pero qué es la vida? La vida ciertamente es como una neblina que aparece y luego se desvanece. La Biblia dice, he aquí, diste términos a mis días de los cuales no pasará. El ladrón no podía perder la última oportunidad que Dios le estaba dando. Tal vez este sea tu última oportunidad. Tal vez tenga que venir este día Cristo. Y arreglar tus cuentas con Dios. El ladrón sabía que era su último momento de arreglar sus cuentas con Dios. No podía postergar aquella oportunidad. Aquella oportunidad para que su eternidad, su alma, esté anclado a una eterna esperanza en el cielo. Su alma estaba en juego. Él debía tomar una decisión definitiva de fe, de compromiso, de entrega total, de un arrepentimiento genuino. Y hay una sola alternativa frente a la muerte y se llama Jesucristo. Jesucristo. El ladrón reflexiona frente a la eternidad. Con seguridad el ladrón se había preguntado, ¿dónde iré cuando muera? La conciencia del ladrón no podía pasar por alto la realidad de la eternidad más allá de la muerte. Cuando yo intenté suicidarme tres veces cuando no era cristiano, estaba renegado de la vida y de pronto pensaba, ¿qué será de mí si tengo que encontrarme con el Cordero de Dios? ¿Qué será de mí si tengo, si existe más allá de la muerte, una vida distinta? ¿Qué será de mí si tengo que encontrarme con Dios? Solté el cuchillo y en otra oportunidad, solté el tenedor en otra oportunidad. Solté otra arma pensando que podría encontrarme con el Hijo de Dios. ¿Qué le diré con la vida que me ha dado? ¿Qué derecho tiene el hombre de entrar al cielo? Algunos responderán, mire, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pertenezco al grupo de coro y canto al Señor. Señor, he sido bautizado. Dios no habla de eso. Nadie puede granjear el cielo. Nadie puede sortear las cosas. No puedes obtenerlo. No puedes ganarlo. Tú y yo no lo merecemos. El cielo es un regalo de Dios gratuito que Él te la da. Tú no lo puedes recibir a menos que vengas a Cristo esta noche. Y te comprometas con Él. Entregándole todo tu corazón. Y reconociendo todos tus pecados. Dios ha arrepentido el corazón para pedirle perdón. De lo contrario, Cristo no limpiará el corazón. Tu vida no podrá probar el poder de Dios. Él te ama. Mientras Cristo estaba muriendo en la cruz. Era la expresión más profunda, infinito y eterno del amor de Dios. Cada dolor, cada dolor, cada momento de la vida que Cristo estaba agonizando allí en la cruz. Era un te amo. Te estoy esperando. Te busco. Claramente, el ladrón estaba reflexionando frente a la cruz. Solo hay un solo camino que me conduce al cielo, a la casa de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino. El ladrón, el ladrón, de pronto, no solamente reflexiona frente a Dios, frente a la muerte, frente al pecado. Ahora reflexiona frente a Cristo. Cuando la conciencia de uno de los ladrones reflexiona frente a Cristo, lo hace para su bien. Él ve en el Hijo de Dios, ¿saben qué? Él ve al Hijo de Dios santo. Porque el ladrón dice, este, a la verdad, ningún mal hizo. Reconoció la santidad de Dios. Cuando uno realmente es cristiano, cuando uno va a recibir a Cristo de manera sincera, verá a Cristo santo. Y cuando vemos su santidad, nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. Nos vemos manchados, lejos de Él, privados del cielo, destituidos. Pero, sin embargo, Dios es santo, más Dios es amor. Él nos busca, porque quiere que nuestras vidas se abran para que Él viva dentro de nosotros. El ladrón ve la santidad de Cristo. Ninguna, ningún mal hizo este hombre. De pronto, también el ladrón, reflexionando frente a Cristo, vea al Salvador de su alma. Porque, ¿saben qué? Él escuchó decir al Salvador, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy. Él vio al Salvador de su vida. ¿Sabes por qué Cristo es Salvador? Porque la Biblia dice que el hombre está condenado. El hombre va a descender al mismo infierno. Pero mientras viva en la tierra, si tú vas a Cristo, Cristo te rescata. Cristo evita el infierno para tu vida. Cristo evita el juicio eterno del juicio del gran tono blanco. Si le recibes a Cristo en el corazón. Él te salva de las consecuencias del pecado. Él te salva del horror, del juicio. Pero si no lo aceptas en tu corazón. Frente a Cristo no tendrás un Salvador. Frente a Cristo allí en el juicio no tendrás un abogado. Frente a Cristo en el juicio final tendrás un juez. Ya no para dar oportunidades. Sino para decir. Las palabras que está escrito en la Biblia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿No lo conocí a Cristo? Claro que sí. ¿Sabe de qué familia vienes? ¿Cómo te llamas? ¿De quién eres? ¿Sabe qué profesión tienes? ¿Qué haces? ¿Qué trabajo haces? Y Él dice. Nunca os conocí. La palabra conocer. Quiere decir. Jamás tuvieron relación conmigo. Nunca comenzaron la vida conmigo. Al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Y descenderán con toda la conciencia humana a aquel lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y habla de la conciencia torturada. Pero Cristo no quiere eso para tu vida. Por eso mientras Cristo estaba sufriendo la cruz. Era el fiel testimonio para el alma de aquel ladrón. Era los últimos segundos. Es como diríamos. Diez. El ladrón estaba mirando a Cristo en santidad. Nueve. El ladrón estaba mirando a Cristo como rey. Ocho. Estaba mirando como el salvador de su alma. Y de pronto cada segundo era un momento decisivo. Estaba a punto de perder la vida. Y saben que una cosa. Él no podía postergar su alma. La última oportunidad se la estaba dando Cristo allí. Estaba al lado. Su sacrificio era el mensaje. Por eso aquí en la Biblia está el mensaje del Señor. Este es el mensaje que libre el alma. No soy yo. No es la iglesia. No son los pastores. No son los misioneros. Ni los demás. Es Cristo. Por eso dice la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por eso ahora mismo tú puedes cambiar el curso de tu historia de vida. Y de tu eternidad. No solamente el ladrón vio la santidad de Cristo. Y al salvador de su alma. Sino también vio al rey de reyes. El ladrón dijo. Cuando vengas en tu reino. El ladrón arrepentido reconoció el triunfo de Cristo sobre la muerte. Aquel hombre creía firmemente que Jesucristo tenía poder para resucitar de la tumba. Porque dijo. Cuando vengas a reinar. El ladrón creía firmemente que Cristo iba a resucitar. Si quieres ser salvo tendrás que reconocer que Cristo ocupó tu lugar en la cruz. Si quieres ser salvo tendrás que reconocer que Cristo resucitó de la tumba. Si quieres ser salvo tendrás que reconocer que Cristo es salvador del mundo. Si quieres ser salvo de la consecuencia y del juicio tendrás que arrepentirte de todos tus pecados. Es renunciar a la vida que he llevado sin Dios. Esa vida que fue indiferente. Esa vida que fue rebelde. Esa vida que no quiso tener nada que ver con Dios. Esa vida que decidió, vivió, programó la vida sin Dios. Renuncio a esa vida. Para comenzar una vida con Dios. A punto de morir. Le dijo el ladrón. Acuérdate de mí. De cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes saber hoy que te vas al cielo. Dice la Biblia. Cualquiera que me reciba delante de los hombres. Yo la recibiré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú le recibes a Cristo. Por la fe. Arrepentido de tus pecados. Y lo aceptas sinceramente. En tu corazón. Dice la Biblia. Cualquiera que me reciba delante de los hombres. Yo la recibiré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿No quieres saber que te vas al cielo? Pero Cristo te advierte. Cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú puedes postergar el momento. Como una muchacha estaba yendo con sus amigos. Cosa a la farra. Como decimos los salteños y jujeños. A la joda. La madre deseando el bien para su hija. Dijo. Hija ve con Dios mamá. No creo que haya lugar para Dios en el. Ahí adentro del auto. Creo que solamente hay lugar en el baúl. En ese mismo viaje todos los chicos de ese auto murieron. Quedó totalmente hecho acordeón el auto. Y la única parte intacta que quedó del auto era el baúl. Cristo es el único que te puede salvar. Tú puedes ser sano. Tú puedes ser niño. De 10 años. Porque ya los chicos saben lo que es la izquierda y la derecha. Tú puedes tener 15 años. Tal vez 20. 35. Tal vez 45 como yo. Tal vez 50 o 60. Tal vez 80 o 90. Puedes gozar de buena salud. Pero sabes que puedes morir como yo. Sin estar enfermo. ¿Estás preparado? Dice la Biblia. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Estás listo para presentarte frente a Dios? Si te vas sin Cristo. Te vas manchado. Nos vamos sucios. Y la Biblia nos advierte. Ninguna cosa inmunda entrarán en el reino de los cielos. No podremos pasar sucio porque Dios es santo. El ladrón sabía que él estaba manchado y vio al Hijo de Dios santo. Y pidió la limpieza de su alma. Y hoy puedes estar limpio por Cristo. Su sangre te limpia. ¿Qué tengo que hacer para no perderme? ¿Qué tengo que hacer para estar seguro para toda la eternidad? Necesitas ir a Cristo porque Él te ama. Yo te invito a aceptar a Cristo. Ahora mismo, así como el ladrón, sabía que era el último momento que él tenía que aprovechar y no podía postergar. Tú puedes estar sano o enfermo. Pero tal vez esta sea tu última oportunidad. Y no podrás postergar. Si tú lo recibes, te vas con la seguridad de que Cristo te acepta en el cielo. Si tú le niegas, debes saber lo que dice la Biblia en San Juan 3.18. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, el que en mí no cree, ya ha sido condenado. El que en mí cree, no es condenado. Prácticamente en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra creer muchas veces lo dan un sentido muy superficial a esta palabra creer. Pero creer en la Biblia es tener relación con Dios. No es ser simpatizante de Dios. Si quieres ser simpatizante de Dios, tu alma está en peligro. Pero si quieres tener a Cristo en el corazón, tu alma está anclada para el cielo, para toda la eternidad. Tú puedes saber que te vas al cielo. Y si hemos de partir antes de que venga Cristo, ¿sabes quién va a ser tu escolta? Dice la Biblia, este Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Él será tu escolta a la eternidad. Dios mismo. ¿Quieres a Cristo? Yo le voy a pedir al hermano que toque el piano. ¿Puede ser? ¿Dónde está? Ahí está. Yo creo que es un himno del sacrificio de Cristo. Ahí está. Gracias. Ten cuidado que no sea tu última oportunidad. Una vez conté en este lugar, estaba predicando la campaña evangelística en un lugar. Un hombre nos miraba de lejos. Y nos miraba de modo burlona, irónica y despreciativa. Escuchaba del amor de Cristo. Se burló del mensaje y entró al baño. Cuando entró al baño, cayó sentado el enido de oro muerto. Era su última oportunidad. Era su última oportunidad. Él no lo sabía. ¿Sabes que puede ser tu última oportunidad? Si te vas, pregúntate dónde te vas. Cristo te dice, ven. Cristo te dice, te estoy buscando. Descansa en mí. Ahora mismo puedes abrir el corazón. Dile ahora mismo, inclinemos toda la cabeza. Todos los que hemos recibido a Cristo y aún los que no tienen a Cristo. Yo les invito este día a hacer una desconexión total. Hacer una renuncia total. Ahora mismo, si hemos vivido una vida ajena a Dios, sin consultar con Dios, sin programar con Dios, ahora mismo vamos a renunciar a esa vida y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y vamos a mirar a Cristo como Salvador porque es Salvador. Y vamos a pedir que Cristo entre en el corazón ahora mismo. Les invito ahora a todos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, adultos, ancianos, matrimonios, les invito que este día sus corazones se abran. Cristo les invita a abrir el corazón. Dice la Biblia, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿La vas a abrir? Ahora mismo te invito a abrirlo. Todos los que quieran aceptar a Cristo en el silencio, en su mente, allí donde están, mientras los hermanos están orando por las visitas, yo te invito a ti, joven, muchacho, niño, adulto o anciano, ahora mismo vamos a Jesucristo porque él es el único que abre las puertas del cielo para que aunque la muerte llegue, Cristo nunca te va a entregar en poder de la muerte porque él, dice la Biblia, nadie me las puede arrebatar de mi mano. Vas a estar seguro en Cristo. Vamos a aceptar a Cristo. Todos los que quieran aceptar a Cristo, oren conmigo, pero en silencio allí yo les voy a guiar. Digámosle con todo el corazón, por la fe y arrepentidos, renunciando esta vida para comenzar una vida con Jesucristo. Oremos, Señor Jesús, soy pecador, soy culpable, perdóname, límpiame de todo pecado, perdóname por haberte ofendido, perdóname por haberte ignorado, gracias por mostrarme que Cristo me amó hasta la muerte, ocupando mi lugar, que resucitó de la tumba y se fue al cielo. Este día quiero entregar toda mi vida, renunciando la vida que he llevado y te entrego toda mi vida. Te acepto en mi corazón como mi Salvador y Señor. Amén. Si le has abierto el corazón a Cristo, no te vayas. Recuerda, Cristo te espera. Amén. Amén.